El ritmo te llevamos en la cabeza y empezamos como we, como we, como we, como we, como we. ¡Suscríbete al canal! 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 i could be the best thing in your life baby let's take a try take a try hey oh 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 uh okay oh 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.